¿Qué pasa mi gente? Yo soy Zack y bienvenidos a mi Fakismo. Hoy, como siempre, os traigo un vídeo informativo, así que disfrútenlo, denle like y nos vemos en otro vídeo informativo. Hoy os traigo información sobre cuándo se va a estrenar el capítulo 10 de Kenji Chuzo Game, ¿vale? Estoy hablando rápido porque me da la gana y quiero hacer los vídeos como cortitos hoy porque ya tengo prisa, voy a matar a alguien, ¿vale? Estoy hablando sin ninguna razón aparente. El capítulo 10 de Kenji Chuzo Game se estrenará el próximo sábado, el próximo sábado 12 de marzo, sábado 12 de marzo. Así que si te ha gustado este vídeo dale like, suscríbete y nos vemos en otro vídeo informativo. Hablo muy rápido. ¡Uh, soy una play!